Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, a ti y a todos tus oyentes. Y con la diferencia de que a ti no te pagan 7.000 pavos, como a todos los diputados del PP y de Vox, ¿no? 8.000 o 6.800, dependiendo de las comisiones a las que estás adscrito. Bueno, pues tú y tus narices os habéis ido, una vez más, a enfrentaros con el muro del Gobierno y al final te han tenido que contestar. Y un tipo, ponédme el pantallazo, por favor, de OK Diario, que, bueno, pues es uno de los fontaneros de Moncloa. Digo que te ha tenido que reconocer de forma oficial y ayer se hacía ECO OK Diario, el diario de Eduardo Inda, bueno, pues que ha habido un pacto ignominioso, un pacto secreto entre bambalinas, porque yo por lo menos, y hombre, soy una persona, vamos a ser suaves, un poco más informado incluso que la media, y Guillermo Roquefort también, ¿no? Que se ha reunido tres veces con los proetarras para no pactar, para dejarles que escriban o que reescriban este bodrio legal llamado Ley de Memoria, Guillermo. Sí, efectivamente, ha sido haciendo un uso de la Ley de Transparencia, que además la pueden hacer uso de ellas todos los españoles, es un derecho constitucional, un derecho fundamental, y solicitó al Portal de la Transparencia todas las reuniones que había tenido la Secretaría de Estado. Entonces, efectivamente, ha tenido tres reuniones con Bildu, dos, en la propia Secretaría de Estado, que habría que desinfectarla, por la presencia de esos Bildu de Tarras, y otra, en el propio Congreso de los Diputados, al objeto de, lógicamente, que Bildu impusiera sus condiciones, que es el relato, que además coincide con la historia del PSOE también, es un relato de encubrir sus delitos y de crear mentiras y falsedades, ¿no? Entonces, ayer fue primera noticia en Oquitier, y por lo tanto, pues estoy muy satisfecho en haber colaborado para desentrañar y desvelar cuestiones que, como bien has dicho, ni PP ni Vox son capaces ni de investigar ni de informar la opinión pública. Parece que, bueno, están para cobrar la nómina, ¿no? No, hombre, y para no tocarle las narices al sistema, porque date cuenta que van a heredar el momio dentro de 13 meses, que llevo 32 años mirando esto, y he visto esta película ya muchas veces. Sí, la verdad es que podrían implantar un nuevo estilo consistente en ejercitar realmente la oposición por la vía de antehechos tan escandalosos como que la ley de la Memoria Democrática, la FIGE, la ETA, pues podrían poner un poquito más de esfuerzo, pero se ve que el enviar ya el tuit les agota, ¿no? El tuit diario les da mucho trabajo y requiere mucho esfuerzo, pero bueno, es el estilo que tenemos en España de hacer oposición a la izquierda, ¿no? Y así nos va. Fíjense qué importante es la sociedad civil, al margen de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, y cuando digo todos, es que no sé si se me ha entendido bien, quiero decir todos, por lo menos los que forman parte del arco parlamentario, que Guillermo Rocafort ha conseguido otra cosa, no sé, creo que no estaba en tu ánimo, pero la has conseguido, y también te daré un abrazo la próxima vez que te vea, que serán unos días, porque le han metido una querella, nada más y nada menos, que, bueno, a una chica, a la pobre que hace lo que puede, que es la delegada del gobierno en Madrid. Por favor, ponedme el pantallazo de la razón, porque esto también tiene su historia y nos la va a contar Guillermo Rocafort. Querella por prevaricación contra la delegada del gobierno en Madrid. Ustedes dirán, ¿de qué va esto? Bueno, primero vamos a escuchar a esta chica, la delegada del gobierno en Madrid, creo que se llama Mercedes González, y luego ya Guillermo Rocafort nos cuenta bien la historia. Dentro el total de Mercedes, por favor. Creo que hay que hacer muchísima pedagogía en torno a dos cuestiones. Una, el derecho de manifestación y el derecho de reunión. La delegación del gobierno no autoriza. La delegación del gobierno no toma conocimiento. El derecho de manifestación y el derecho de reunión es un derecho constitucional, que ninguna ley puede cercenar, porque entonces la ley sería anticonstitucional. Lo que sucede en esa ley, y así se hizo en la toma de conocimiento, es avisar a las personas que solicitaban esa convocatoria, que en el momento en que se tuviera cualquier incumplimiento de la ley de memoria democrática, se actuaría por parte, en este caso, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. ¿Qué se está produciendo? Pues Guardia Civil ya entregó su informe ayer con la parte que le correspondía dentro de su demarcación, que es toda la zona del escorial, y Policía Nacional se encuentra todavía en elaboración de sus informes, porque además de que es más larga todo lo que se ha producido, y durante diversos días, Policía Nacional está recuperando y recopilando desde el 18, que se produce la primera misa en la calle Velázquez 88, en honor a Francisco Franco, hasta el día 19, también que se producen diferentes actuaciones, y todo lo que tiene que ver con el día 20. Con lo cual se están recopilando tres días, Guardia Civil, como he dicho, entregó su informe con imágenes, con vídeos y Policía Nacional era lo mismo. Bueno, vaya por delante que esta paisana es la delegada del Gobierno de Madrid, que dice que la delegación del Gobierno no autoriza a Guillermo, tú eres abogado, sabes más de esto todavía que yo, que toma conocimiento, que se da por enterada, vamos, y lo segundo, hombre, es que estáis todo el día recordando a José Calvo Sotelo, a Millán Astray, es que tenéis unas cosas, Guillermo, ¿qué ha pasado aquí en realidad? Bueno, aquí pasó lo siguiente, nosotros solicitamos con la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica, bueno, pues un permiso de concentración frente al Congreso de los Diputados, en la Plaza de las Cortes, para el 13 de julio, coincidiendo con un nuevo aniversario del magnicidio que, no olvidemos, acabó desembocando y provocando la guerra civil, porque claro, si matas violentamente al jefe de la oposición es normal que esa parte de España que se ve representada en ese jefe de la oposición se alzara básicamente porque iban a ir a matarla, o sea, como bien dice Ricardo de la Silva, media España no se resignaba a ser asesinador, pedimos ese permiso y tal, entonces cuando fuimos a concentrarnos legítimamente y tal, vemos como la policía, pues de malas maneras nos va empujando y nos coloca enfrente del Palas pues a 100 metros del Congreso de los Diputados, cuando nosotros habíamos pedido concentrarnos enfrente del Congreso. La policía nos explicaba que eso es ilegal, que enfrente del Congreso no se puede, que no sé qué, no sé cuánto. Salvo que sea este Podemos, Guillermo. Exacto, porque al día siguiente, es decir, el 14 de julio, que además que fue el día que se aprobó, que fue un pleno en el Congreso de los Diputados y se aprobó, y realmente en el momento de un pleno no se puede concentrar nadie enfrente del Congreso de los Diputados, bueno, pues ese día los memorialistas tuvieron carta blanca para fotografiarse, pero vamos, al lado de los leones, entonces, claro, lógicamente, ha vulnerado gravísimamente el derecho fundamental del que hablaba en esa pieza que habéis reproducido de ella y desde luego hemos ido a la vía penal porque entendemos que Madrid no se merece una delegada del Gobierno que trata discriminatoriamente porque hay un principio de igualdad establecido por la Constitución y prohibición de la discriminación, entonces tenemos una delegada del Gobierno que a nosotros nos envía a 100 metros y además de malas maneras con engaños y falsedades, mientras que a los que son de su palo, de su cuerda, y además que van allí a insultar a los jueces, porque lo hemos visto y lo hemos leído, van a insultar a los jueces, a la oposición les permiten convertir el Congreso de los Diputados en un atrecho en el que hacerse, digamos, todo tipo de selfies y tal. Entonces, entendemos que esta delegada del Gobierno ha cometido un presunto delito de prevaricación y ahora le corresponderá a los jueces dilucidar esta cuestión, llamarla a declarar y, bueno, pues al final esperemos que sea, lógicamente, reprobada por la justicia porque no nos merecemos los madrileños una delegada del Gobierno que se mueve básicamente por cuestiones ideológicas, porque aquí en este caso, el 20 de noviembre está cargando, yo creo, excesivamente las tintas hacia organizaciones legales que han convocado concentraciones, mientras que hay que recordar que este fin de semana han sido apuñalados dos jóvenes, otra vez violentamente, y parece que eso, ni vídeos ni nada. Ahora parece que el gran problema de la Comunidad de Madrid o en el coche es precisamente pues que alguien la canta al canal. Eso, generalmente, ridículo, ¿no? Pero bueno, es a lo que la izquierda nos tiene acostumbrados. Está claro. Oye, Guillermo, un minuto más que a estas horas de la noche todavía te estoy robando tiempo a tus actividades profesionales. No quiero meterte mucho el dedo en el ojo, pero creo que a esa concentración había diputados del PP y Vox que iban a ir, pero creo que al final todos, y cuando digo todos, quiero decir todos, tenían otras cosas mejores que hacer, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que eso fue realmente una experiencia bastante lamentable, ¿no? En el lío. Porque uno se da cuenta que realmente este tipo de asociaciones como la nuestra, el objeto que tienen los partidos es instrumentalizarlas y aprovecharlas de su esfuerzo. Entonces, lo vimos desgraciadamente ese día y realmente fue bastante lamentable cuando pudimos constatar que esos compromisos que ellos adquirieron en determinadas condiciones o cláusulas, pues al final no se cumplieron y al final nos encontramos, como siempre, pues solos ante el poder arbitrario. Con lo cual, al final, en el fondo, lo agradecemos porque en última instancia el que lucha tiene que saber por lo que lucha y que no está siendo instrumentalizado como en ese momento estábamos siendo por parte de un partido con muchas expectativas de voto que ahora, casualmente, pues se está hundiendo las encuestas. Guillermo Rocafort, te agradezco muchísimo el esfuerzo. No sé si a todo el mundo le va a gustar esto, pero es que es lo que hay y no nos lo podemos inventar y como aquí no estamos para servir ni a unos, ni a otros, ni a los del medio, ni a nadie, pues lo que hay lo contamos y luego que cada uno saque sus propias conclusiones, pero contra hechos no valen opiniones. Te agradezco, Guillermo, de corazón el esfuerzo que has hecho por estar esta noche con nosotros en Los Intocables en Distrito Televisión. Cuídate. Muchísimas gracias. Buenas noches.